¡Somos lo máximo! ¡Qué bonito es el amor cuando te amas! ¡Amor verdadero, qué bonito es el amor cuando te amas! ¡Amor verdadero, qué bonito es el amor cuando te amas! ¡Amor verdadero, qué bonito es el amor cuando te amas! ¡Amor verdadero, qué bonito es el amor cuando te amas! ¡Vueltecita, chiquita, vueltecita! ¡Vueltecita, chiquita, vueltecita! ¡Fabecito! ¡Qué rico! ¡Somos lo máximo! Palo de amor, nuestro amor, donde juramos, amarnos para siempre Palo de amor, nuestro amor, donde juramos, amarnos para siempre Abrázame, dame un besito, 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 amarnos para siempre Proyecto musical Amor amor Zapatito, zapatito, zapatito Así que baila Charepecío Movinito, movinito, movinito No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no